El comisario Centurión El comisario Francisco Centurión es uno de los comisarios más importantes que, ahora hay que hablar en pasado, tenía la policía de la provincia de Buenos Aires. Era puesto por Berni uno de los contactos entre La Bonaerense e Interpol. Además había estado trabajando y había sido jefe de drogas ilícitas de esa zona. Durante mucho tiempo se especuló con que también podría haber sido detenido o iba a quedar detenido el comisario Centurión. Bueno, lo que pasó en las últimas horas es que efectivamente el doctor, el fiscal Hechazo, ordenó la detención del comisario mayor Centurión. Cuando lo fueron a detener, intentó escaparse de la policía federal argentina, como él es de La Bonaerense, quien trabaja es otra fuerza. Intentó escaparse, la policía federal disparó un tiro para amedrentarlo al piso, o sea, esa bala rebotó y le pegó en una pierna. Es una herida sin mayor gravedad. Lo cierto es que ahora el comisario Centurión también está detenido. ¿Y por qué está detenido? Está detenido porque cree la justicia que mantuvo en su casa encerrado a Lucas Escalante. Lo detienen por privación ilegítima de la libertad. Ahí está el documento donde el juez de garantías efectiviza la detención de Francisco Alejandro Centurión. Es el padre y tío de los dos muchachos, que son los únicos detenidos por la desaparición de Lucas y Lautaro. Los dos habían quedado, ¿se acuerdan que jugaba Argentina y muchos de ellos sí lo pasó a buscar Lucas a Lautaro para ir a festejar? Bueno, más allá de eso, la cuestión es que salieron los dos, esto es lo importante, de la casa de Lautaro. Lucas lo pasó a buscar con su auto. No sabían el destino exactamente. Algunos dicen que Lucas en realidad iba a la casa de Centurión a cambiar unos vouchers de nafta. ¿Qué es esto? Son los vouchers de nafta que tiene la policía, los venden a menor precio y le conviene a aquel que lo está comprando, pero cosa que es un ilícito. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Desaparecieron los dos. A los pocos días aparezcan en plena democracia dos chicos y que otra vez la mirada esté puesta en la policía. El cuerpo de Lautaro apareció. Apareció. ¿Qué esperamos que diga yo, por ejemplo, como madre de Lautaro, saber por qué mataron a mi hijo, quién lo mató y por qué lo mataron? Quiero saber dónde lo llevó Lucas Escalante, quiero que cuenten a ver qué hicieron con Lucas Escalante para saber por qué apareció mi hijo en la vela de la foto que está a Buenos Aires en La Plata, en las condiciones que apareció. Ustedes saben que mi hijo fue secuestrado, fue torturado, fue asesinado, fue calcinado y Lucas Escalante desapareció de la tierra. Solo que es para una madre saber que te arrebatan la vida de tu hijo, que te vas a trabajar, que te vienes a trabajar y que nunca más lo volvés a ver. Es una de esas historias incómodas que ponen en una situación realmente muy incómoda en tiempos de campaña electoral a cualquiera, porque si nosotros vemos que la sociedad, producto del fracaso, del progresismo impotente, está girando a la derecha y frente al fracaso de las políticas contra la inseguridad, la gente empieza a pedir más presencia policial, más mano dura. Y sin embargo, ¿cómo se entiende que haya nada menos que un comisario mayor de la policía bonaerense detenido esta semana, acusado de ser secuestrador? Y la historia no termina ahí, porque imaginen un rompecabezas de muchas, muchas piezas, de las cuales tenemos apenas algunas. Eso es este caso, porque si empezaran a aparecer otras piezas, tal vez nos enteraríamos que el comisario mayor, Centurio, no sólo tuvo como lo están acusando ahora a una persona secuestrada, sino que también secuestró a esa persona trabajando para un grupo narco o para recuperar una camioneta cargada de cocaína. Entonces, uno dice, che, pero ¿cómo llega un comisario a hacer esto? A convertirse en comisario mayor y a ver, era el comisario mayor, jefe de delitos complejos, había sido jefe de drogas peligrosas en la zona sur, y además ahora era el enlace con Interpol. Linda imagen para tener contacto con las diferentes policías del mundo, con Interpol, un tipo que ahora está preso, acusado de haber secuestrado y posiblemente asesinado a dos personas. Yo les voy a contar un poquito esas pocas piezas de rompecabezas que se conocen. Las verdaderas y también las conjeturales, para que ustedes mismos tomen noción de la gravedad de esto. Sobre lo cual también hay que decir que tuvo que intervenir el propio jefe de policía. Acá tengo la declaración del jefe de policía, del comisario García, porque el escándalo estaba escalando a un nivel que ya se podía convertir en un escándalo político. Insisto, siempre estamos en época de campaña electoral. Pero vale la pena preguntarse, ¿cómo se convierte un comisario mayor en esto? En algo más parecido a un mafioso, que alguien que tiene que estar trabajando para evitar delitos, o por lo menos para que se cumpla la ley. Ustedes recuerdan la historia. Lucas Escalante y Lautaro Morelos salieron a festejar un partido, una victoria de Argentina, y desaparecen. A partir de ahí, la investigación se hace mal. Ahora se sabe que esa investigación se hizo deliberadamente mal. Por algo, nosotros les fuimos contando acá que terminaron presos, ahora salieron, pero están presos y procesados, por encubrimiento, dos comisarios y un principal de la policía bonaerense. O sea, hubo subalternos, porque recuerden que este era comisario mayor, que pusieron en juego su carrera para encubrir a Centurión. ¿Y por qué? ¿Sólo por lealtades? ¿O había plata en el camino? A esta altura uno tiene derecho a preguntarse. La fiscal que investigaba en el comienzo del caso, que alguien, digo, teléfono para el procurador, que entre partes el procurador es Conte Granes, de Cambiemos, y sin embargo, teléfono para el procurador. ¿Cómo tenía esta fiscal, la fiscal Don Giovanni, que no quería que investigara otra fuerza que la policía bonaerense? Ahora, fíjense, casi de casualidad, consiguieron una cámara de seguridad de una estación de Supervisión donde se veía al hijo del comisario Centurión y a su sobrino, ambos cadetes de la policía bonaerense, comprando bidones de nafta, y por eso terminaron los dos presos acusados de haber participado, al menos en el crimen de Lautaro Morelo. Los encontraron comprando nafta, después el auto apareció incendiado, el cadáver de Lautaro apareció golpeado e incendiado, no aparece en Lucas Escalante. Y ahora vamos a volver sobre eso. Pero esa fiscal, durante semanas y semanas y semanas, y nosotros estuvimos contando lo que decíamos, pero como si hay una disposición que dice que cuando interviene una policía tiene que investigar otras fuerzas de seguridad, cuando los sospechosos son de una policía, tiene que investigar otras fuerzas de seguridad, sin embargo, la fiscal quería seguir investigando con la bonaerense. Ahora se sabe que eso fue un encubrimiento, porque hay dos comisarios presos por encubrimiento, que desviaron la atención. La fiscal todavía sigue en su puesto. Dijo, no, bueno, fue impericia, la tratan de cubrir. Entonces ahí uno tiene que preguntarse, che, ¿cómo? Cuando los policías son los que encubren, van presos. Cuando son los fiscales los que encubren, no. Es impericia, pobrecita, inexperiencia. O tenía miedo de la bonaerense, o estaba de acuerdo con el encubrimiento de la bonaerense, con lo cual en ambos casos se tendría que ir a su casa. Pero sigue sentada ahí. Pero sigamos adelante. Porque la familia fue la que venía aquí, al living de GPS, a decir, esto no cierra por ningún lado, no se avanza en la investigación. Después se supo que a esa familia los estaban durmiendo, los estaban engañando. Después iba el comisario de la comisaría de Bosques que terminó preso y le decía, no, mire, seguro su hijo está por ahí desnudo, con dos minas. Y nunca más apareció. Le apareció muerto. Después iba el comisario Saracho, que era el que habían puesto, el jefe de la DDI, de ahí en la zona de Quilmes, habían puesto para que investiguen el expediente. Se juntaba con la familia y le pateaba la pelota afuera todo el tiempo. También terminó preso, también está acusado de encubrimiento. Pero esta semana, cuando fue detenido Centurión, se conoció un dato a penitas, porque la manera, el escrito al cual accedimos, en el cual lo acusan a Centurión y le dicen que está acusado de haber tenido por lo menos un mes secuestrado, obviamente a Lucas Escalante, porque Lautaro Morello, el cuerpo de Lautaro Morello apareció y Lucas Escalante nunca apareció. Y entonces ahí uno dice, pero cómo, el fiscal lo está acusando al comisario mayor de haber secuestrado a Lucas Escalante, ¿dónde? En esa quinta, donde inexplicablemente todavía seguía viviendo el comisario. Esa quinta que nosotros, aquí también la mostramos, esta que ustedes están viendo, que uno dice, che, pero ¿y cómo hace un comisario para tener semejante rancho? Medio caído, no es que era para una casa, para una revista de decoración, medio caído, pero ahí había electrodomésticos, muebles, había cantidad de cosas, que no se explicaban por qué estaban ahí. El allanamiento, lo hizo la policía bonaerense, lo hizo mal, no se consiguieron buenas pruebas, pero, así todo se sabe, que Lucas y Lautaro fueron a esa quinta, porque ahí se pierde la señal de celular, porque se lo ven en una cámara de seguridad, y porque como estaban perdidos y no encontraron el lugar, le preguntaron a una persona que después salió testigo. entonces ese lugar increíble, o sea, la casa del comisario, imagínense si en la casa de cualquiera de nosotros desaparecen dos personas, ¿qué nos pasaría a nosotros? No meten preso, al comisario Centurión no lo metían preso. Imagínense si además el hijo y el sobrino del dueño de esa casa aparecen comprando bidones de nafta, ¿el tipo tendría que estar preso? No, como era un comisario de la bonaerense, no lo llevaban preso, porque investigaba la propia policía bonaerense, y entonces no había prueba, hasta que, en un momento dado, por presión política, o alguien dijo, che, basta, esto es un papelón, y tuvieron que pasar otros tres fiscales, porque todos se inhibían, vienen el miedo que le tienen a lo que se llama los porongas de la bonaerense, porque hay que decir que Francisco Centurión, Coco Centurión, era un verdadero poronga de la bonaerense, es un tipo con poder, tanto poder, como para que haya dos comisarios, que quieran, y que jueguen su carrera, que va a terminar tirada por la borda, un evidente encubrimiento. Ahora, el cuarto fiscal, lo acusa de esto, es un comisario mayor, es un tipo que hizo carrera en la bonaerense, y ahora está convertido en esto, sustradución de caudales públicos en curso real, con privación ilegal de la libertad. ¿Dónde está la sustracción de caudales públicos? Esta se diría que la más boluda, ¿por qué? Porque el hijo de Centurión lo tentó a Lucas Escalante diciéndole, vení, vení, que nos juntamos, que yo tengo vales de nafta, y con esos vales de nafta, y ahí se supone que ese fue el señuelo para que fueran, iba ahí Lucas Escalante con su BMW, con Azul Francia, y finalmente terminó siendo Lautaro Morelo. eso alteró la situación porque sospechan que lo que querían era el otro cargo, secuestrarlo a Lucas Escalante. ¿Para qué? Ahora se los vamos a analizar, por lo menos en términos de hipótesis. Pero este es el cargo al comisario Centurión, esto se conoció esta semana. Lo nuevo es esto, privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia. Lo están acusando un comisario mayor de abonerencia de haber secuestrado a una persona durante más de un mes. ¿Dónde? Bueno, en principio en esa quinta que yo le mostaba recién, porque de ahí desaparecieron. Lo inexplicable es que el comisario todavía no fuera preso. Imagínense, insisto, si cualquiera de nosotros vienen dos personas, a una la matan, la otra desaparece, y mi hijo y mi sobrino son los que aparecen comprando los bidones en afta, con lo cual el auto termina incendiado y el cuerpo de una de las víctimas aparece incendiado. Y todo eso sucedió en mi casa. A mí me meterían preso. Al comisario Centurión no lo metían preso. Raro, raro. Pero bueno, finalmente aquí está. Centurión amagó con disparar o amagó salí corriendo. De casualidad le pegaron un tiro, herido en el tobillo. Un hombre de 50 años, varias cajas fuertes, porque si hay algo que los comisarios de la bonaerense tienen, son varias cajas fuertes siempre. Nada, la plata no bancarizada, esto, tiene que ser, bien negra, bien enterrada, bien escondida, tobillo herido del comisario Centurión. Pero ahora les voy a mostrar un documento exclusivo que no se conocía. Porque hay que decir que la causa empieza a avanzar, pese a que la fiscal quería seguir investigando con la bonaerense, alguien que fue nada menos que el jefe de policía, le llamó la atención este manejo y esto arrancó en diciembre, en marzo, más o menos, pero espere que ya le digo cuando fue la declaración, sí, en marzo, abril, el 18 de abril, el comisario general, el jefe de policía, Daniel García, Elfino García, Daniel García, se presenta en el expediente y declara ante los fiscales y declara esto que yo les voy a leer. Le pregunté a Hilario Escalante, o sea, está contando una reunión que tuvo con la familia de Lucas Escalante. Hilario Escalante es el padre y dice, esto insisto, la declaración de un jefe de policía, o sea, vean qué raro y qué bizarro todo esto. Le pregunté a Hilario Escalante sobre la sexualidad de su hijo y seguidamente Hilario me refiere y me dice, ¿sabés que sí? haciendo alusión que Lucas era gay. O sea, el padre está diciendo que Lucas Escalante era gay. Que en ese momento, en ese momento la propia hija lo para, el padre dice, ¿qué decís papá? Entonces, primera cosa rara, el padre quería abonar la hipótesis sexual sobre la cual ya se había trabajado mucho antes. La hija le dice, haciendo alusión a que Lucas era gay, la hija lo para diciendo ¿qué decís papá? Entonces empiezan a hablar entre ellos. Hilario, en un determinado momento, hace alusión de algo que le encontraron o vieron que seguidamente Hilario refiere que Lucas le hablaba de cuánto calzaba Centurión haciendo referencia a su órgano viril masculino. Presten atención a esto, a la actitud de Hilario Escalante porque es uno de los puntos de sospecha sobre el cual vamos a volver. Pero esta es una de las hipótesis que plantea el jefe de policía. En este mismo escrito el jefe de policía cuenta que él tuvo que hacer algo que no habían hecho los fiscales o mejor dicho la fiscal don Giovanni la que no quería investigar. Que fue, se le presentó al comisario Centurión y le dijo dame el celular. O sea, lo que debió haber hecho la justicia, insisto, habían detenido a los dos muchachos con los bidones de nafta. Los habían visto en la cámara de seguridad, los habían metido presos por haber incendiado, acusado del crimen y la desaparición de Lucas Escalante y de Lautano Morelos. Sin embargo, al padre, que era el dueño de la casa donde desaparecieron, no le sacaban ni siquiera el teléfono y hasta la semana pasada seguía siendo policía y seguía siendo comisario. Bueno, ahora van a ver la otra parte porque esta es una de las hipótesis. El jefe de policía dice le saqué el celular, cuenta esta reunión con la familia y acá está la segunda hipótesis que esta es la que va quedando y esto acá sí estamos, entramos en una trama que es esto que yo les digo como un comisario mayor de la policía bonaerense pero puede pasar con cualquier otra policía, no me extrañaría que pase lo mismo con la policía de Santa Fe, de Córdoba, de Neuquén. Se convierten en esto, ¿cómo llegan? Si se convirtieron en esto, ¿cómo ascienden? Desde la reunión que manduve durante el mes de marzo aproximadamente con los familiares, la primera reunión donde hablaban de la hipótesis sexual fue en diciembre. Esta es una reunión en el mes de marzo, tres meses después. Les hice referencia a las hipótesis que yo manejaba desde mi punto de vista y asimismo les referí que estamos investigando una causa por el robo de una camioneta blanca que se investiga en una fiscalía de La Plata con el doctor Garganta. No consta en el expediente pero dicen los que estaban en esa reunión que al menos una de las personas de los familiares que escucha hablar de la camioneta blanca se siente muy mal. Queda como estupefacto. No importa, o sea, este es un dato de color si se quiere, no tiene relevancia en el expediente. Pero ténganlo en cuenta. Vuelve la cuestión de la camioneta blanca, insisto, estoy leyendo, no, estoy leyendo un testigo de identidad reservada. Esto dice el jefe de policía. El jefe de policía, Alfino García, es el que mete la hipótesis de la camioneta blanca en abril. Y a ver, bueno, a ver, vuelve más adelante y dice que en la reunión, a ver, dice que respecto a la hipótesis del robo de la camioneta blanca me refería a que hay una información que Escalante, o sea, el padre, tendría algo que ver en esa causa que por la venganza del robo de esa camioneta le secuestraron al hijo de Hilario Escalante, pero esa investigación se lleva a cabo en la Fiscalía de La Plata, en la Fiscalía del Fiscal Álvaro Garganta. Yo supongo que a esta altura, esto es de hace un par de meses, yo supongo que a esta altura se debe haber unificado la investigación y por eso avanzaron contra el comisario Centurión. Sigue declarando, insisto, el jefe de policía que la hipótesis de la camioneta sale de la dependencia donde trabajaba Centurión. Por eso les dije que no la descarten pero que no vaya a ser cosa que quieran embarrar la causa. Esta es la declaración de un jefe de policía. ¿Qué es lo que da para pensar? Y aquí sí entramos en el terreno de la hipótesis. Bueno, había una camioneta con algo muy valioso. ¿Qué es lo que se dice en el mundo de Lampa? Que esa camioneta llevaba kilos de cocaína. ¿Para quién no se sabe? Que esa camioneta fue robada. Y a partir de ahí uno mira hacia atrás y descubre que en el entorno de este ataque a Lucas y a Lautaro con Lautaro muerto y Lucas no se sabe dónde está pero al comisario Centurión lo acusan de haberlo tenido secuestrado por lo menos un mes. Hay otras, escuchen bien, tres muertes. Tres muertes. Una de esas muertes es nada más y nada menos que la de alguien que se calcula que trabajaba como casero. ¿Dónde? En esa quinta, en esa gigantesca quinta, claro, una quinta con siete edificaciones, no sé cuántos metros, casi una manzana, acá trabajaba un casero. Ese casero aparece muerto en el Seamse, pero el Seamse de la zona norte, o sea, estamos en Florencio Varela. Alguien llevó a ese señor que trabajaba según se piensa acá, un hombre con antecedentes penales, jardinero, parrillero, no sé por qué lo tenían laburando, aparece muerto en una pila de basura en el Seamse, al otro lado del Gran Buenos Aires. ¿Quién se llevó un cuerpo desde Florencio Varela hasta el Seamse, hasta el norte, hasta el camino del Buen Aire? Hay una explicación y piensa que fueron dos policías, con lo cual los policías no sólo encubrieron y distrajeron la investigación y distrajeron la familia, sino que también hay policías involucrados en el descarte de un cuerpo. Pero eso no es todo, porque ahora, recuerden que se hablaba en aquel momento de la correlación que hubo entre la desaparición de Lucas y Lautaro y la aparición de dos cadáveres quemados en una camioneta. La autopsia demostró que esos dos cadáveres que aparecieron quemados y que se confundió, se pensó que eran Lucas y Lautaro en el momento y que eso también era una pista falsa. Ahora les voy a mostrar y les vamos a contar por qué sabemos que es una pista falsa que nos quisieron plantar a nosotros acá, en este programa, esos dos muchachos murieron, muchachos eran dos mecánicos que tenían antecedentes penales, que eran dos mecánicos picantes, más o menos tumberos, murieron presintados, vivos, quemados dentro de una camioneta en Guernica. ¿Qué es lo que sospecha ahora la investigación? Teniendo en cuenta, insisto, lo que dice el propio jefe de policía, la camioneta blanca. Sospechan que esa camioneta blanca fue robada o como se diría en la jerga, fue mexicaneada, que estos dos mecánicos tuvieron participación en ese robo y que después le encargaron, le encargaron al comisario Centurión que recuperara esa camioneta como él. Por eso es que en la declaración de Elfino García, acá está la camioneta quemada. Digo, para que vean que no es un mito urbano, esta es la camioneta quemada donde aparecieron los dos cuerpos quemados vivos. Para que vean que todo esto no es un mito urbano, sino que estamos intentando establecer una línea de puntos entre las pocas piezas de este rompecabestras macabro que les estoy contando. Recuerden que el que mete la camioneta robada como hipótesis de algo que se sabía en la propia dependencia de Centurión es el jefe de policía, se los acabo de leer de su propia declaración en el expediente. O sea, es un testigo calificado el que dice en la dependencia de Centurión se sabía que había una camioneta cargada, no dice cocaína, pero a ver, ¿qué puede tener una camioneta que la vuelva tan valiosa en el mundo del AMPA? Obviamente, unos cuantos kilos de cocaína que es la virtual moneda de cambio. Se pagan los trabajos con cocaína. ¿Para qué era esa cocaína? No se sabe, pero se sospecha que estos dos muchachos participaron del encubrimiento, participaron del robo de la camioneta y entonces por acá empieza la búsqueda. ¿Quién estaba a cargo de esa búsqueda? ¿Quién la estaba buscando desesperadamente? ¿Lo habían contratado a Centurión padre para que con sus conocimientos del mundo del AMPA en la división narcotráfico, en delitos complejos, en el conocimiento de los comisarios de Zona Sur buscara esa camioneta? Esto es lo que se está investigando. A ver, y como ya sabemos, en las investigaciones judiciales puede pasar cualquier cosa que ahora aparezcan diciendo que no, que el móvil fue otro, que lo displacen para cualquier lado, pero la línea de puntos es bastante nítida como para sospechar, porque insisto, es la propia declaración del jefe de policía la que pone como un posible móvil esa camioneta blanca que en el sentido común dice estaba cargada de cocaína, por eso fueron a buscar a todos los muchachos, porque piensa que tuvieron que ver, los mataron, no encontraron la camioneta y siguieron buscando. Y ahí es donde empieza la hipótesis más tremenda, porque recuerden que yo les dije que al final del expediente el comisario Centurión está acusado de haber tenido un mes secuestrado a Lucas Escalante. Entonces, piensa en la escena, llegaron a la quinta, a Lautaro, según dice la autopsia, lo mataron en menos de 40 minutos, le pegaron, lo ahorcaron, lo llevaron en el auto, quemaron el auto, quemaron su cuerpo, el auto apareció quemado en un lado, el cuerpo en otro. Y entonces sospechan que Lucas Escalante estuvo por lo menos un mes secuestrado, ¿para qué? ¿Y por qué nadie pidió rescate? ¿O cuál era el rescate? Y entonces ahí es donde viene la duda, pero insisto, es el propio jefe de policía el que mete la historia de la camioneta blanca en el expediente. Y ahora hay un silencio tremendo. ¿Se habrá unificado, se habrá unificado las dos causas y de la unificación de las dos causas salen estos datos? No lo sabemos. Pero volvamos al origen de todo esto. ¿Por qué un comisario mayor de la bonaerense pondría en juego su carrera, su patrimonio, acá mostrábamos recién la quinta, la vida y la cárcel y la libertad de su hijo y de su sobrino? ¿Por qué lo haría? Solo por unos vales de nafta. Se sabe que a Lucas lo fueron a tentar, lo buscaron por Instagram, lo buscaron por el BMW, le habían hecho algún grado de inteligencia, lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron y lo tentaron para que viniera a esa quinta. Fue por los vales de nafta, se llegó hasta esa quinta por estos audios. ¿Quiere venir descansado a la t***? ¿Qué c*** de tu madre? ¿Qué te iba a decir? ¿Me entiendas? Estoy yendo por la varela, boleda. Hace un rato llegué a casa, me iba a quedar en casa, ¿viste? Pero hay un chabón que me da nafta, ¿viste? Pero la tengo que ir a buscar hasta el alpino, un poquito más lejos. Con la varela, no. Bueno, hasta gratis sirve el viaje, ¿viste? Y nada, estoy yendo, porque si no, uy, había un retranco tirado en el medio de la calle y acá también lo llegué puesto. Eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, sirve el viaje a eso, Ah, no, amigo, yo pensé que querías ir a algún lado. No, no estoy en mi casa, perro. Oh, qué gato, mi p*** de eso, le tengo que ir para el lado de tu casa. ¿Te quedás ahí? Yo no sé qué voy a hacer, encima tengo que ir porque me van a regalar vales de nasta, ¿viste? Y resazo, perro. Tengo que ir cerca de tu casa encima. Recuerda, amigo, es como decido, cuando abuelo la base, ato. Ahí ya estoy arrancando por allá. Se va a quedar sin nasta, así que... No, boludo. Yo me iba a bañar, me iba a acostar, pero bueno, me avisaré tarde, hijo de p***, me hice avisado temprano y era yo. Porque te voy para Varela, amigo, te voy para Varela ahora. Y ahí va para tu casa, me quedaba ahí si querés. Y bueno, amigo, si te regalan vales de nasta, eh, joya. No cajetíes o la nasta, perro, andate de una. O sea, sé que es lejos por mi casa, pero no sabés que valen las penas. Pero qué onda, cómo es la movida, qué, nasta gratis, cómo es, boludo. O sea, el chabón, por qué tiene eso? Porque compró mucha nasta o le dieron un par de vales por cortesía. Bien, me dijo solamente con vos, así muestro. Listo, me resirve. Y nada, ya estoy acá en ruta 2. Entonces, fue por vales de nafta. La acusación, dice, sustracción de caudales públicos de la cual se acusa Centurión, claro, por los vales de nafta. Pero esta es la más boluda, obviamente. Nadie, insiste, un comisario mayor no pone en juego su carrera, su patrimonio, la libertad de su hijo y de su sobrino por unos vales de nafta. No cierra por ningún lado. ¿Cuál era el verdadero motivo por el cual mataron a un pibe y según lo investigan tuvieron más de un mes y medio secuestrado a otro? Porque acá hay que tener algo en claro. El comisario Centurión en estos meses no salió a proclamar su inocencia, no dijo, no, todo esto es un malentendido, no, no. Se quedó en la casita esperando a ver si podía zafar, si podía mover el expediente por otro lado. Entonces uno dice, che, y estos, los comisarios, o este comisario, se comporta más como un mafioso que como un comisario. Volvamos atrás, porque el expediente judicial en la justicia argentina pueden pasar milagros. Lo que nadie nos va a sacar de la cabeza es que un, ¿cómo llega a comisario mayor un tipo que era capaz de hacer estas cosas? De salir a buscar una camioneta porque estaba cargada de merca, de plantar, utilizar a su hijo de señuelo para traerlo a Lucas Escalante y después, tal vez tenerlo un mes secuestrado y no se sabe dónde está. Después ahora queda, y ahora lo vamos a discutir acá con los muchachos, decir, bueno, ¿qué sabe el padre de Lucas Escalante, Hilario Escalante? Porque figura como constructor, un constructor bueno, acaudalado, no tiene ninguna relación aparente con nada que tenga que ver con el narcotráfico, se equivocaron, fueron a buscar a la persona equivocada, tenían mal dato, son encima, son de mafiosos, son tan torpes que secuestraron al tipo equivocado y lo hicieron desaparecer. Hay algo que nos cierra en todo esto y también uno tiene que tener en cuenta una vieja cosa que yo aprendí hace muchos años, que proporcional al escándalo es el encubrimiento. Cuando algo es escandaloso, cuando algo molesta a una estructura, en este caso una estructura policial, inmediatamente aparecen las pistas falsas y aparece el encubrimiento y la distracción. Y eso quisieron hacer con este caso acá, en GPS. Cuando estábamos al aire los primeros fragores de la desaparición de Lucas y Lautaro y nos dicen que habían aparecido y que eran los que estaban en la camioneta. Pero los que nos lo dijeron estaban muy cerca de la plana mayor de la policía bonaerense, o sea, nos plantaron una pista falsa. Así fue. Por una fuente oficial que está en la investigación sí está confirmado los cuerpos encontrados dentro de la camioneta es Lautaro Morello y Lucas Escalante. Ahora, lo que queda por determinar cómo llegaron ahí y qué es lo que pasó. Lo que a mí me dice gente de la investigación que no descarte el tema narcotráfico. ¿Sí? A mí lo que me dicen es no descartes el tema narcotráfico porque la línea investigativa va por ese lugar y que los dos cuerpos encontrados en la camioneta pertenecen a Lautaro Morello y a Lucas Escalante. Entonces, no tenían que ver, pero ahora se sospecha que esta camioneta sí tuvo que ver con el caso. ¿Qué pensás que fue lo que pasó en aquel momento, don Abuel? Yo creo que fue una causa que en primer momento se embarró total, pero total. Y yo te voy a explicar el porqué. Centurión, cuando estaba a cargo de Interpol, porque estaba a cargo, una semana antes que Lautaro, el cuerpo de Lautaro sea habido, a él ya lo habían mandado al banco de suplentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Algo sabían. Cuando las fuerzas ya saben de que vos vas a caer o algo va a pasar con vos, te sacan y te resguardan, te tienen ahí. Si no pasa nada, volvé, y si pasa, ya te habían movido. Un dato interesante, en la declaración el jefe de policía, Alfino García, dice que no lo conoce, Centurión. Sí, a ver, yo creo que lo conoce. Me llama la atención, pero dice bajo juramento, que no lo conoce. A ver, lo tiene que conocer porque es un comisario mayor. Yo pensé lo mismo. Porque jefe de Interpol, obviamente, habla con el jefe de policía, el jefe de narcotráfico, Zona Sur, también habla con el jefe de policía, pero igual, a favor del fino, te cuento que, cuando dijo, muchachos, de acá para abajo, los que tengan que caer, que caigan, se destrabó la causa. Claro, bueno, y él le saca el celular. Y el motivo por el cual ahora lo llevan preso al comisario es por el celular. ¿Cuál? Alguno. Ya sé, tenía uno cuánto. Porque hay uno que es mocho, que en figura encima. Y que no falte. Digo, a ver, son comisarios, tienen que estar del lado de la ley, pero que no falte un celular trucho. Claro, pero, ¿sabés qué pasa? Vos vas de ese lado y yo te digo, tenés razón, te banco en esa. Pero guarda, yo ya no compro nada con nadie con esta causa por lo que ha pasado. Por ejemplo, uno me refrescaba recién y me decía, che, ¿y no se habla del testigo que llevó Hilario, el papá de Lucas, diciendo que habían participado de una fiesta sexual y que después las pruebas dieron de que no existió fiesta y las cámaras... Eso lo llevó... Lo llevó Hilario. Hilario lo llevó. Entonces, no confío en absolutamente nada y acá lo que queremos saber es, si se da por contado que estuvo un mes secuestrado o el padre es muy ingenuo y creyó en la hipótesis de la fiesta sexual o está muy incómodo con la versión de la camioneta blanca. O presionado. O presionado. ¿Por qué? Porque si a vos te tienen un pibe tuyo un mes secuestrado y quizás en ese mes estuvieron negociando y por ahí, gracias a Dios, el pibe está comido en algún lugar. Bueno, esto es lo que no se sabe también. Total. Porque además, fíjate que no se habla, no dicen, dicen, además, ¿por de dónde saquen la idea de un mes? Dicen, estuvo un mes privado de la libertad en esa quinta. Y por ahí ha sonado, a vista que siempre te escuchan, por ahí no figuran, hay veces las escuchas, pero te escuchan. Muchas veces. Bueno, que Alvaro ha saltado en alguna de las escuchas que estaba... Y o por ahí un golpeante. Un celular conseguido. Alguien habló. A ver, acá estuvo muy embarrada, mirá que con Pablo, con Ponsone, la venimos laburando desde el primer día la causa esta. Y cambiando información constantemente. Primero, ¿por qué tiene Centurión? Tiene 29 causas abiertas en asunto interno y nunca la movieron. ¿Por qué un fiscal desde el 2016 a Centurión lo está investigando por enriquecimiento ilícito y todavía no sabe si tiene o no tiene? Claro. Claramente entendemos de qué estamos hablando. Claro, era un muchacho, un poronga. Claro. Era un poronga labonerense. A ver, Carlos Diegues es abogado de la familia Lautaro Morelo. Está en el interior del país, por eso no está aquí con nosotros, pero con él hemos hablado mucho sobre las cosas raras que hay en este expediente. Doctor Diegues Graña le habla. Buenas noches. Buenas noches, Rolando, es un placer. Bien. ¿Qué de todo lo que contamos hasta ahora nos equivocamos? Desde el punto humilde mirada como querellante, o sea, como particular danificado, coincido plenamente en todo, por lo menos esa es mi mirada y la mirada similar tiene también Daniel y Chazo. Venimos trabajando codo a codo. Aparece en el expediente la camioneta, la hipótesis de la camioneta blanca que pone el jefe de policía? Aparecen varias hipótesis, pero bueno, hay alguna que otra que toma mucho más firmeza, lo cual no me puedo esclayar en este momento porque a partir del día martes arrancamos con la segunda fase de la investigación. O sea que la detención del comisario puede dar un nuevo giro a la investigación? Es muy factible. Cuando uno ve que el jefe de policía habla de una causa por esta desaparición de la camioneta que está en la fiscalía de Álvaro Garganta, ¿ustedes pidieron la unificación de esas causas? En esa IPP que nace primero en el departamento judicial de Lomas de Zamora, después termina la UFI número 11 de La Plata, tal cual lo decís, a cargo del doctor Álvaro Garganta, ahí yo no puedo expresar mucho porque es una causa que se está trabajando de manera paralela con las dos fiscalías, digamos. pero lo que decía Nahuel en ningún momento en ningún momento de la investigación nosotros descartamos el tema de la pista de los mecánicos, nunca la descartamos. Estos mecánicos los que aparecen en la camioneta usted exactamente en la Berlingo exacto ¿hay alguna hipótesis sobre qué puede haber pasado con Lucas Escalante? ¿Por qué dice que estuvo secuestrado un mes? Bueno, por esa razón volviendo al punto anterior no te puedo dar mayores datos pero surge del advenimiento del desarrollo del O sea, surge de nuevas pruebas Exactamente, surge de ahí. Le agradecemos el contacto y entendemos su reserva, ya lo vamos a traer acá y nos va a seguir contando. Gracias. Muy amable. Fuerte abrazo Gracias. Gracias. A ver, Pablo Ponzone tiene la línea de tiempo porque así de a poco piensen, insisto, en un rompecabezas donde desde 1500 tenemos 100 piezas, falta todo lo otro, pero acá es lo que se está intentando reconstruir. Sí, este es el rompecabezas, empezamos a ordenarlo cronológicamente, empezamos en noviembre de 2022. En noviembre de 2022 una camioneta Hilux SW cargada con 30 kilos de cocaína es sustraída. Empezamos ahí, esto sucede más de 10 días antes de la desaparición, en Provencio Varela, el viernes 9. No es que alguien pueda decir, che, me robaron una camioneta y tenía 30 kilos de cocaína. Hasta ahí no, lo que pasa es que esta es la reconstrucción que nosotros vamos a hacer a partir de la declaración también del policía. Pero esto era un dato que estaba, por eso el jefe de policía no se conocía. Por eso el jefe de policía dice, este es un dato que llega a la división donde trabajaba Centurión. Bien, este dato llega y vos preguntás, ¿le habrán pedido a Centurión que la busque o Centurión quiso mexicanearlo? Que esa es la hipótesis que también hay. Bueno, 10 días antes prácticamente de la desaparición del viernes 9 del 12 del 2022 después del partido de Argentina de Lucas Escalante y Lautaro desaparecen estos chicos desaparecen en Florencio Varela esto ya lo sabemos. El sábado o sea, la noche horas después se lo ve a Cristian Centurión y a su primo comprando unos bidones de nafta en Branson O sea que acá ya estaba muerto Lautaro. Acá ya estaba muerto Lautaro 45 minutos después con un golpe en la cabeza en principio según la justicia Lucas todavía vivo fíjate este detalle que no se conocía en Branson el 12 de diciembre todavía no habían encontrado Lautaro todavía no habían encontrado el auto quemado se activa el celular de Lucas Escalante en Branson recuerden bien esto siempre en la zona de Ruta 2 Sí recuerden Branson ¿Qué pasa el 13? Dos días después un día después martes 13 de diciembre aparecen dentro de una berlingo quemados los cadáveres de Silvio Vitulio 40 años y Diego Segura estos mecánicos que tenían algún tipo de antecedentes continúan con la línea Detalle bien mafioso que los quemaron vivos o sea estaban vivos cuando los quemaron para que quede claro que era una venganza todos estos puntos que te estaba mostrando son parte de la causa en Guernica tres días después finalmente aparece el auto quemado de Lucas aquel BMW ¿Y el otro donde había aparecido también en Guernica? En Florencio Varela En Florencio Varela Dos lugares distintos Siempre rutas Esto que decías vos el jueves 15 ahora vamos a dar una síntesis de esto pero el jueves 15 aparece el auto y el mismo jueves 15 compactado su cuerpo compactado en el Seamse allá del camino de Buenaire zona cercana a José León Suárez aparece José Alexis Bordón de 27 años alias Tornillo el cadáver compactado es del vecino de Centurión de la quinta de la quinta donde los secuestraron donde estaban secuestrados los dos chicos trabajaba en la quinta trabajaba en la quinta y apareció muerto en este lugar y finalmente el viernes 10 el viernes 16 de diciembre encuentran al Autaro 18 llamativamente encuentran al Autaro a muy pocos metros de donde encontraron el auto pero antes no lo habían encontrado lo encontraron después eso también genera sospechas y este punto ¿te acordás de Branson que te conté? sí aparece otro cuerpo quemado no identificado que no es de Lucas el 24 de diciembre también en un terreno que había sido analizado por la policía justo en el mismo lugar otro cuerpo y no se sabe quién es cuarto cuerpo y no se sabe quién es no se sabe quién es hasta ahora este cuerpo aparece justo en la misma zona o sea fue una masacre de gente bueno fíjate vos la cantidad de cuerpos que van apareciendo ¿cuál es? ¿qué es la hipótesis a partir ahora la abuela ayúdame con esto a partir de las intromisiones de Hilario en la causa poniendo distintas pistas Hilario Escalante el padre de Lucas imponiendo distintas pistas que no se han podido confirmar es la creencia de que fue el padre posiblemente de Lucas quien recuperó esa camioneta con cocaína robada que era para su distribución una persona que está señalada aparentemente por lo menos por la justicia por el contrabando de cigarrillos de Paraguay con alguna experiencia ya en este tipo de cosas habría pero no figura entre sus antecedentes también hay que decirlo no, 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 no figura esta información esto es lo que impienza la policía es lo que cree fíjate vos lo que se cree desde el interior del ministerio de seguridad partir de tirar de este hilo y empezar a sumar todos estos cuerpos que van apareciendo ¿qué saben abuelo de Hilario Escalante? mirá hay algo que por ejemplo y perdoná que justo no te lo voy a mostrar no podemos mostrar en el curso esta es una de las pruebas por ejemplo mirá para vos solamente Rolando es ahí bueno que es lo que se sabe por ejemplo como lo trasladaron a Lucas cuando vos a Lautaro obviamente no las vamos a poder mostrar si tenemos el material pero hoy seguramente haya estado en un lugar digamos compactado digamos muy chico para poder trasladarlo por el tema de las piernas cuando vos me preguntás Pablo del tema de Hilario yo creo que sabe mucho más de lo que dice mucho más de lo que dice puede ser un padre presionado puede ser un padre presionado que están jugando con lo que puede ser la vida de tu hijo yo te cuento que de la parte de un abogado defensor de uno de los policías detenidos me está escribiendo ahora y me dice yo te aseguro que Lucas está con vida ¿qué tendrá? no tengo idea le dije tenés pruebas si me pasas pruebas te saco al aire todavía no me contestó si si es así debería tener pruebas rápidamente pero te vuelvo a repetir no quiero que me embarren más las canchas sí claro pero lo cierto es que hay un comisario mayor de la bonaerencia acusado de secuestrar un mes a Lucas Escalante pero Rolo lo que pasa es que nadie toma la dimensión de lo que es un comisario mayor bueno vamos a arrancar esto es increíble vamos a arrancar por ahí a ver ¿cómo llega un tipo a ser comisario mayor si se comporta como un mafioso? ¿por qué? por eso bueno a ver al que le quepa al sallo que se lo ponga trabajando en narcotráfico cuando vos sos jefe de narcotráfico muchos son buenos pero cuando vos tenés mucho ruido dentro del momento que vos estás siendo jefe de narcotráfico y por algo es y que después vos te asciendan y te lleven a ver para que quede claro con el enriquecimiento ilícito que tiene ya desde el 2016 y que están investigando si eso no es bueno ya lo asciendieron dos veces ¿entendés? bueno se ve en un gran recaudador vos sabés que había dentro de la de la quinta de cuando fueron a llenar la quinta cosas robadas no había una suerte de habitaciones todas chiquitas todas pequeñas con ropa femenina en los cajones de criaturas había una cama de una plaza un placar en frente y ropa interior de criaturas tiradas varias habitaciones de la misma forma ¿sabés que se encontró por ejemplo en una de las cajas fuertes? allanamiento que hicieron mal además le devolvieron la llave al tipe no, no solo eso es el primer allanamiento que yo conozco en mi vida que dicen lo hacemos con la luz apagada por ejemplo si me está cargando no, no, no el allanamiento se realizó a luz apagada y no pusieron lumino no, porque no había plata no, no había plata en ese momento por eso la fiscal no quería que investigara otras fuerzas de seguridad y se quedaba con la bonaerense y le dijeron hay una puerta que hay cala abajo podemos entrar ah, no, no no me figure en el allanamiento no podemos un allanamiento realizado por el comisario Arganiaras también que fue detenido lo mismo que Sara bueno, digo ahora con la película avanzada sabemos que esos allanamientos se hicieron mal y los que los hicieron mal terminaron presos ahora salieron pero terminaron presos por encubrimiento no es joda no es que es una cosa de decir bueno es una teoría conspiranoica porque se sospecha y no se pudo comprobar nada no se los metió presos y están procesados por encubrimiento a dos comisarios volvemos a lo del comienzo jugaron su carrera dos comisarios otro policía varios jugaron su carrera ¿qué le debían a Centurión para encubrirlo? así cuando ya estaban investigados su hijo y su sobrino que terminaron presos parte de qué negocio eran bueno parte de qué negocio más grande era mira, hablé con fuentes judiciales hoy y esta mañana y me comentaban me decían mira, hasta ahora con la detención de Centurión se termina una etapa de esta investigación con la detención de Centurión su hijo y el primo empiezan a poder dar luz a la desaparición y la muerte por lo menos de Luca de Lautaro ahora lo que sigue es la otra una nueva investigación la banda mixta que es la de la banda mixta que puede involucrar por supuesto a varios comisarios que ya tiene investigado a dos fiscales que participaron de esta causa y vas a ver que en los próximos días va a haber información sobre esto así que esto recién empieza a rolar déjame decirte en instantes va a estar aquí con nosotros Javier Milei claro que ahora ya le podemos empezar como es candidato a presidente ya le podemos empezar a preguntar el tema de seguridad no solamente vamos a hablar de economía pero a ver sí, cerrame déjame decirte que se secuestraron entre el Caja Fuerte una sola pudo ser abierta porque tienen varias combinaciones no quiere otorgar las claves la combinación pero la que pudieron abrir la que pudieron abrir encontraron papeles podemos decir papeles donde figuran por ejemplo uno dice tal fecha cinco mil dólares ¿qué van a encontrar? ¿qué van a encontrar? ya tuvo el tipo tuvo tres meses más para limpiar más seis meses para limpiar todo tengo ganado un dinero varios mil dólares para que vos entiendas Nicol el día que la prima del autaro en el momento que fue al aseanamiento el primer aseanamiento dijo al personal policial hay una mancha de sangre acá del costado de Sillón no es relevante señora le dijeron y ahora lo están acusando al comisario de que en esa casa tuvo secuestrado un mes a Lucas Escalante corraldo